Y también premiamos a los ganadores de los concursos que realiza el Patronato de la Feria Nacional de San Marcos. Concursos que, al igual que el de la Reina, tienen su razón de ser en la representación popular, en el fortalecimiento de nuestras tradiciones y, sobre todo, en la proyección de los valores sociales, culturales y familiares de nuestro Estado. El concurso del cartel, el concurso de la voz, los concursos infantiles de Pinta tu Feria y Cuenta tu Feria, el concurso de fotografía y la tradicional carrera de meseros, tienen como objetivo consolidar nuestra Feria de Tradiciones. Así, los premios que hoy se entregan representan, además de un testimonio a la creatividad, al talento, a la belleza e inteligencia femenina, el más sincero agradecimiento a todo nuestro Estado y a la pasión demostrada por todos los participantes en estos concursos. Damos gracias a todos los que participaron en estos diferentes concursos, porque sin ustedes no hubiese sido posible tener todavía estos actos de tradición que tenemos en nuestra Feria Nacional de San Marcos. Gracias a las autoridades, a las diferentes dependencias, a nuestros patrocinadores, que sin ellos no sería posible realizar nuestra Feria. Y sobre todo al Gobernador del Estado, a Martín Orozco Sandoval, gracias Gobernador, que sigue siendo el principal impulsor de nuestra Feria, de nuestra tradición y de nuestra cultura. ¡Ay, fiesta bonita!